Dale vos Dejá ahí la mano, hasta que te lo comas Este es un bestia Por arriba, eso sí Por acá, por acá, mirá Por acá es más grande, Thiago Uy, uy, chicos Tiago, no, eso no Uy, ¿escuchaste, Thiago? Sí, sí, son estos A ver, te voy a traer más